lecciones de la biblia a continuación nuestro tema para hoy lleva por título el rico y lázaro lucas 16 19 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico y estaba lleno de llagas estamos aprendiendo en varios ejemplos lo que significa amar al prójimo ayudar al necesitado y compartir las cosas que dios nos ha dado para nuestra vida esta es una historia muy particular que ha sido mal interpretada porque el propósito no es hablarnos de dos muertos que hablan ese no es el propósito además no están muertos porque si están hablando es porque están vivos el propósito de la parábola es mostrar que todo lo que hacemos aquí en la tierra tiene un premio cuando cristo venga un premio bueno o un premio absolutamente malo el rico en esta parábola representa a los fariseos opulentos del tiempo de cristo y lázaro representa a los publicanos o gentiles o la gente que necesitaba ayuda realmente en la sinagoga la historia era contada al revés y mandaban al rico después de resucitado para el cielo y a lázaro después de resucitado lo mandaban a las llamas y a la destrucción final cristo le da la vuelta a la hoja en esta historia para mostrar varias situaciones número uno el rico tenía un problema y era sus prioridades cuando dios nos da un talento cualquier cosa poder dinero inteligencia cualquier cosa debemos tener mucho cuidado cuál es la prioridad todo lo que dios nos ha dado es para su gloria todo lo que dios nos ha dado es para su gloria y lo estoy repitiendo porque yo veo personas que van al gimnasio y tienen que ir al gimnasio y es bueno que tengan buena salud pero si vas para tener un cuerpo bonito reenfoca tus prioridades el dinero que tienes si es para lucirte ante las personas recuerda reenfoca tus prioridades ese fue el problema del rico necesitamos tener una actitud diferente hacia la vida hacia el dinero hacia los talentos hacia las cosas que dios nos ha dado o hacia los demás es muy importante es porque recuerde que en la parábola de los talentos el que no lo usó bien dios se lo quitó porque porque cuando dios nos da algo para dañar a los demás no lo tiene que quitar porque está siendo mal usado nosotros deberíamos tener cuidado con dos problemas graves que nos impiden ayudar a otros y que dios nos ayude porque todos pasamos por aquí uno el egocentrismo yo me vuelvo el centro yo soy el centro yo soy la estrella que dios nos libre y nos ayude con esto porque es una gran lucha en la vida de todos y lo segundo la autosuficiencia yo no necesito de nadie y tampoco necesito de dios y por eso en muchos corazones dios no tiene cabida la historia muestra que al final el rico tuvo que ir a la destrucción porque porque todo lo que hacemos en esta vida nos va a afectar algún día para algo que se llamará el juicio ante dios cuida tus actitudes revisa tus prioridades cuida sobre todo el manejo del dinero y si es una bendición para otros y para ti y para dios lo estás haciendo bien hazlo como cristo no tengas una actitud egoísta y ten la actitud de compartir soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones